Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Enfrentar tus miedos te hace más fuerte. Empecemos con una historia. Cuando el hijo de la autora, Ben, cumplía 13 años, ella le preguntó qué quería hacer. Salto en paracaídas. Llegó la respuesta un tanto sobreexcitada. Ahora, como madre, tenía todo el derecho a estar asustada. Y Ben también se asustó cuando se dio cuenta de lo que se había apuntado. Pero saltó. Tras el evento, el autor se puso a pensar. El hecho de que hubiera superado su miedo, y aún así hubiera conseguido el salto fue claramente beneficioso para su desarrollo personal. Aquí hay una lección general. Si actúas, a pesar de tus miedos, te convertirás en una persona más fuerte. El truco está en no rehuir las cosas que te asustan. Cada vez que enfrentes tus miedos, en efecto, fortalecerás tus músculos del coraje. Ahora, por supuesto, no necesitas saltar inmediatamente a un tanque de tiburones ni lanzarte desde un avión. Hay formas menos dramáticas de aumentar tu coraje y tus niveles de valentía. Por ejemplo, si eres un poco torpe socialmente o no eres muy hábil en la cocina, invitar a algunos amigos a cenar es una buena forma de empezar. O si te preocupa parecer vulnerable, quizás el punto de partida sea compartir una lucha personal con un amigo. Una forma clave de desarrollar confianza y fortaleza es darse cuenta de cuándo dejas que el miedo te gobierne. Así que cada vez que notes que estás evitando hacer algo, ya sea por miedo al fracaso o al rechazo, anótalo. De esa manera, puede mejorar gradualmente. Comience de a poco y avance hacia desafíos más grandes. Otro aspecto fundamental para enfrentar tus miedos es no perder el tiempo. Tienes que actuar de forma práctica, y tienes que actuar ahora. Así que piensa en lo que realmente te gustaría hacer en los próximos meses si realmente te sintieras valiente. Luego, analiza y matiza los miedos que asocias a cada desafío. Por ejemplo, es posible que tenga miedo de hablar en público. Pero si profundizas, te darás cuenta de que no es sólo hablar lo que te pone nervioso. Puede ser que tengas miedo de fallar o de que otros te juzguen. Ahora piensa en positivo. ¿Cómo te imaginas que sería un discurso exitoso? ¿Cómo te sentirías y qué aprenderías? Lo más probable es que se sienta satisfecho, orgulloso y seguro. Este proceso de imaginar el éxito es importante. Le ayudará a familiarizarse con los beneficios de salir de su zona de confort. También te ayudará a moverte y a enfrentarte a tus miedos. Este tipo de pensamiento es un buen comienzo, pero a veces lo que necesitas es un poco de inspiración. Veamos un ejemplo ahora. Vale la pena resistirse a la conformidad. Sé fiel a ti mismo. Carly Findlay es una buena amiga de la autora y tiene una afección cutánea llamada ictiosis. Por eso, no tiene cejas ni pestañas. Su tono de piel también es bastante rojo. Es decir, Findlay destaca en la calle. Cuando era adolescente, también significaba que se sentía un poco incómoda con los demás. Pero desde entonces ha aprendido a aceptarlo. Su diferencia ahora es su fuerza. Hoy en día, es una enérgica defensora de las personas que no se ajustan a las expectativas de la sociedad sobre lo que es normal. Hay mucho que podemos aprender de la historia de Findlay. Para empezar, si eres fiel a ti mismo y luchas contra la conformidad, valdrá la pena. Eso significa que debes abrazar lo que te hace diferente. Puede ser su apariencia, su sexualidad o sus intereses de vida. En algunas comunidades, es posible que tenga que tener un poco de cuidado con esto, ya que puede tener repercusiones legales. Pero, en su mayor parte, no debes temer el rechazo. Esto es especialmente cierto hoy en día. La gente está harta de lo superficial. Anhelamos algo fresco. En particular, existe la voluntad de abrazar a las personas que no temen ser únicas y ser ellas mismas. El beneficio es evidente. Si eres fiel a ti mismo, la gente lo aceptará, tendrás más probabilidades de tener éxito y, como resultado, también de que seas feliz. En pocas palabras, no te escondas en tu caparazón. Déjate brillar. Esto también se aplica a los niños. Diga que las pasiones de un niño no coinciden con los roles de género estereotipados. Un chico al que le gusta la moda, por ejemplo, puede sentirse avergonzado. Pero, si trata de ser como los demás niños, sólo ocultará sus talentos. Simplemente, es mejor ser quien eres y hacer lo que amas. En cuanto a lo que piensen los demás, bueno, pueden ir a la horca. No se gana nada intentando demostrar a los demás que eres alguien que no eres. Ese camino sólo conducirá al fracaso. Si te aceptas tal como eres, te comportarás de forma más natural con los demás. Hablarás e interactuarás de la manera que te parezca correcta, y a la gente le gustarás aún más por ello. No dejes que el miedo te impida hablar, y sé claro qué es lo que te importa. En lo que respecta a las celebridades mundiales, Malala Yousafzai es única. Nació en Pakistán en 1997 y, desde muy joven, abogó por los derechos de las niñas a la educación. Lamentablemente, los talibanes ejercieron influencia en su región de origen, por lo que la educación de las mujeres se opuso firmemente a la educación de las mujeres. Para 2012, el trabajo de Yousafzai la había convertido en un objetivo. Un pistolero talibán le disparó en la cabeza. Increíblemente, Yousafzai sobrevivió y ganó el Premio Nobel de la Paz por su defensa. La historia de Yousafzai es poderosa porque defendió lo que era correcto, a pesar del claro peligro que corría su vida. Usted tampoco debe tener miedo de defender lo que cree, incluso si se siente amenazado por hacerlo. Si lo piensas bien, el miedo es un factor poderoso para mantener el equilibrio. Las personas simplemente tienen demasiado miedo de decir lo que realmente piensan, especialmente en un entorno grupal. Lo que es peor, probablemente esté familiarizado con la sensación que se produce después del suceso, de desear haber hablado. Pero en el momento mismo, nunca eres lo suficientemente valiente como para defender tus valores. Sin embargo, el silencio tiene un costo. Causa daño a largo plazo, ya que sentirás que has traicionado tus verdaderos valores. Hay un camino claro para evitar esta dañina sensación de autotraición. Primero tienes que tener muy claras tus creencias y luego estar preparado para defenderlas. La primera parte se olvida con demasiada frecuencia. Si entiendes tus valores y los expresas, estarás mucho mejor preparado para defenderlos cuando llegue el momento. Por ejemplo, es posible que sepa que escuchar chistes racistas y homófobos lo incomoda. Pero puede que no te hayas sentado y analizado realmente lo que significa la discriminación para ti. Puedes prepararte leyendo libros o artículos sobre el tema para poder entender exactamente por qué la discriminación no se puede perdonar en la sociedad. Si te dedicas a esto, sabrás cómo puedes expresar tus puntos de vista la próxima vez que se requieran palabras fuertes. Hablar desde el corazón requiere valentía, pero hay algunas reglas básicas a seguir. No hace muchos años, el autor tuvo la suerte de trabajar con un coronel del ejército estadounidense. Había visto una batalla. Si alguien sabía lo que era el coraje, era seguro que era él. Pero cuando lo enviaron a un trabajo de oficina en el Pentágono, descubrió que este nuevo puesto necesitaba un tipo diferente de coraje. En el ejército, la valentía giraba en torno a recibir órdenes. Pero aquí necesitaba valor para comunicarse con claridad, a veces incluso para cuestionar a sus superiores. Fue difícil hacerlo bien, pero al final se las arregló. Hablar desde el corazón es difícil, aunque no lo parezca al principio, exige valentía. Puede ser difícil decir lo que piensas y compartir tus sentimientos. La mayoría de las personas prefieren evitar los temas que les interesan en las conversaciones del día a día. El miedo al rechazo o a ser juzgado es demasiado grande. Tomemos como ejemplo a un empleado de una empresa. Puede que tenga miedo de hablar con su jefe sobre su preocupación legítima por el hecho de que la hayan pasado por alto repetidamente para un ascenso. Incluso podría tener miedo de subrayar lo excelente que ha sido su historial laboral. Además de eso, evitar mencionar su malestar hará que se sienta resentida a la larga. La solución está clara. Tiene que compartir sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, no se puede hablar desde el corazón sin una estrategia. No puede simplemente soltar una carga de angustia desestructurada. No te llevará a ninguna parte. Primero debes aclarar que estás exponiendo tu perspectiva en lugar de una verdad inquebrantable. Comunica tu punto de vista y tus sentimientos. Pero asegúrate de dejar espacio para la empatía, tú también debes estar preparado para entender las perspectivas de los demás. Lo fundamental es que no confundas las acciones de una persona con las del propio individuo. Volvamos a hablar con nuestra empleada, que cree que se le ha hecho un ascenso atrasado. Si dijera que es injusto, podría dar la impresión de que piensa que su empleador es una persona injusta. Eso sí que sería contraproducente. Esto significaría que nunca estaría satisfecha con ninguna conversación que pudiera tener con su empleador. Simplemente sentiría que cada decisión que tomara sería injusta de alguna manera. Esa no sería la manera de superar su malestar e intranquilidad. Por lo tanto, tenga cuidado de considerar las acciones de alguien en lugar de juzgar a la persona en sí misma. No tengas miedo de hablar por ti mismo. Cuéntales a los demás lo que aportas. La modestia es una virtud, dice el refrán. Eso es ciertamente lo que el autor se crió en la creencia. En la granja familiar con otros cinco hermanos, lo que importaba era la humildad. Tuvieron que trabajar duro y no se les alentó la jactancia ni el comportamiento egocéntrico. Dicho esto, la humildad no siempre es tan buena en el mundo moderno. Vivimos en una sociedad competitiva en la que hay muchas otras personas altamente calificadas que compiten entre sí por los mismos trabajos u oportunidades. Todo lo que eso significa es que hay mucho que decir sobre ser tu propio defensor. Si no te presentas bien, es posible que te encuentres en desventaja. Podrías terminar en una situación en la que alguien menos cualificado consiga un trabajo simplemente porque se le da mejor exponerse a sí mismo. Ahora, abogar por uno mismo no significa que tenga que recurrir a la mentira o a la fanfarronería. Tendrás habilidades, experiencia y logros. El truco consiste en practicar el intercambio de esa información de la manera adecuada. Debes ser profesional al respecto y transmitirlo a las personas adecuadas. Si lo haces bien, en poco tiempo te encontrarás con las redes óptimas y los contactos adecuados para encontrar el trabajo que buscas. Ser tu propio defensor tiene otra cara. Tienes que estar preparado para contarles a los demás lo que puedes ofrecer. Puede que te sientas un poco reticente al respecto. Después de todo, puede parecer un poco egocéntrico transmitir tus habilidades. Y eso es cierto. Puede ser egoísta. Si observas el mercado laboral y solo consideras lo que hay para ti, un salario alto o un prestigio, entonces lo estás haciendo mal. En cambio, concéntrese en lo que puede aportar a los demás. Piensa en las habilidades potenciales que podrías compartir, o en qué puesto y en qué empresa puedes ayudar a los demás. Una vez que te definas en estos términos, te sentirás mucho menos incómodo a la hora de transmitir tus puntos fuertes. Hay una última parte de ser tu propio defensor. Asegúrese de elegir un campo de trabajo que le entusiasme mucho. Eso significa que cuando llegue el momento de hablar sobre el trabajo, lo harás con auténtica pasión. Ese entusiasmo es contagioso y puede persuadir a otros, para que te den el puesto que realmente buscas. Cuando el futuro sea impredecible, toma una decisión y apégate a ella. Solía darse el caso de que los puestos de trabajo podían estar asegurados durante décadas. Ese ya no es el caso. El mundo es mucho más incierto. En promedio, ahora cada uno de nosotros cambia de trabajo seis veces durante nuestra carrera profesional en lugar de dos o tres. Cuando hay tantas cosas en constante cambio, resulta imposible que alguien pueda predecir el futuro con precisión. Además, el cambio no se produce de forma incremental. Se presenta a trompicones y, a veces, incluso sin previo aviso. Solo piense que algunos de los trabajos más preciados que existen hoy en día ni siquiera existían hace unos diez años. ¿Cómo diablos se puede esperar que te prepares? Basta con mirar a la autora y a su esposo, Andrew. Dedicaron mucho tiempo y esfuerzo al principio de su matrimonio tratando de averiguar qué podía hacer Andrew con su carrera. A veces, incluso se planteaban si el autor podía iniciar una segunda carrera y, al mismo tiempo, cuidar de los niños. No importaba cuánto planificaran y diseñaran estrategias, nunca salió nada de sus intrigas. Tardaron algunos años en aceptarlo, pero finalmente quedó claro, simplemente había demasiados factores desconocidos como para que la predicción fuera un ejercicio útil. Puede ser tentador levantar las manos al aire, pero ese no es el camino a seguir. La toma de decisiones puede parecer estresante, pero hacerlo ante lo desconocido e impredecible es en realidad productivo y valiente. Eso puede parecer contradictorio, pero piénsalo. La preocupación que provoca la indecisión es mucho más agotadora que tomar una decisión informada, incluso si esa decisión resulta ser errónea. Por lo tanto, tómate un tiempo para reflexionar sobre tu situación, pero no te pierdas en ella ni exageres. Por ejemplo, cuando se trata de comparar una oferta de trabajo con tu puesto actual, por supuesto, evalúalas entre sí. Simplemente no dejes que ese proceso te consuma. Al final, solo tendrás que tomar una decisión y cumplirla. No existe la elección perfecta, así que no desperdicies más energía de la necesaria para encontrarla. Sé valiente y salta a lo desconocido. Acepta lo que te lleve. Cualquier otra cosa simplemente no vale la pena. No tenga miedo de pedir ayuda cuando la necesite, pedir es una señal de fortaleza. A principios de la década de 2000, el autor vivía en Dallas. Una de sus amigas allí era Mona, que trabajaba todas las horas en un puesto de alto nivel. También era madre. Luego, en 2009, a Mona le diagnosticaron cáncer de mama, y desde entonces ha tenido que lidiar con la enfermedad. Mona ha aprendido una lección importante a lo largo del camino, si necesitas apoyo, es fundamental que te permitas pedir ayuda. Al principio tuvo dificultades para aceptarlo. Como mujer fuerte e independiente, estaba más acostumbrada a que los demás la necesitaran. Ahora, sin embargo, ella era la que tendría que pedir ayuda. Mona también le contó a la autora sobre una revelación a la que había llegado cuando estaba enferma. Era como si Dios le hubiera susurrado, y le hubiera dicho que toda la bondad provenía de él. Por lo tanto, no tenía sentido sentirse culpable por aceptar actos de bondad. Aquí también hay otra lección para nosotros. No solo es esencial solicitar ayuda en momentos de necesidad, sino que también es importante ver el pedir como una señal de fortaleza. Muchos de nosotros hemos sido condicionados a ver el pedir ayuda como una debilidad. Pero eso simplemente no es cierto. Se necesita mucha fuerza para preguntar. Es valiente mostrar tu vulnerabilidad a los demás. Es un acto de valentía revelar tu fragilidad. No se gana nada fingiendo que eres más que un simple humano. Aceptar la necesidad de pedir ayuda a los demás tiene otro beneficio, es una forma de unirse al poder de la comunidad. Después de todo, nadie está solo en este mundo. Todos necesitamos ser parte de una comunidad para tener éxito y florecer. Si reconoces que necesitas este apoyo, a lo largo de tu vida, esto te convertirá en una persona más fuerte y valiente. No bloquees la tristeza, ponle toda tu atención. No es agradable pensarlo, pero todos sufriremos pérdidas en nuestras vidas. No solo una vez, sino muchas veces. El autor no es ajeno al dolor. Tras un largo historial de enfermedades psiquiátricas, el hermano del autor se suicidó en abril de 2010. El autor estaba tan abrumado emocionalmente que parecía demasiado difícil de soportar. Puede parecer tentador enmascarar el dolor, pero eso no nos lleva a ninguna parte. Del mismo modo, no hay necesidad de empezar a categorizar el duelo ni a comparar nuestras experiencias al respecto. Si sientes una pérdida, acéptalo. Si el dolor te conmueve, déjalo. Sin embargo, puede ser un proceso difícil. Muchas personas prefieren realizar actividades que adormecen el dolor durante un tiempo breve. Podría ser beber o consumir drogas, podría ser trabajar demasiado o buscar numerosas parejas sexuales. Sin embargo, estos comportamientos son solo distracciones. Puede parecer que alivian el dolor a corto plazo, pero no ayudan en nada en el proceso de duelo. Peor aún, si sigues haciéndolo, te encontrarás atrapado en un estado de negación. Significa que no has aceptado realmente la pérdida. Puede ser difícil, pero la estrategia debe ser clara. En lugar de evitar tu tristeza, tienes que enfrentarla y prestarle toda tu atención. Solo si lo haces entenderás y procesarás esos sentimientos. Y, con el tiempo, podrás dejarlos ir. Puede que no lo parezca en este momento, pero dar a estos sentimientos lo que merecen es en realidad una fuerza positiva a largo plazo. Por ejemplo, en retrospectiva, muchos supervivientes del cáncer afirman que el cáncer fue una de las mejores cosas que les han ocurrido. Ahora bien, nadie querría desearle el cáncer a nadie, pero esas experiencias les dan a los pacientes una perspectiva profunda de la vida, y una comprensión de lo que es importante. Deben soportar el dolor, aceptarlo y salir del otro lado. Muchos llegan a apreciar y disfrutar aún más la vida. Esa lección se puede aplicar a muchas formas de dolor. Tienes que enfrentarte a la oscuridad para poder valorar la luz de la alegría. Hemos recorrido un largo camino desde ese primer parpadeo. Verás, la valentía se presenta de muchas formas, lanzarse en paracaídas desde el cielo es sólo una pequeña parte. Ya sea lidiando con el dolor, y el sufrimiento o pidiendo ayuda y aceptando la incertidumbre de la vida, hay muchas maneras de demostrar coraje.